Gracias también a La Guachita en el 103.5 de FM. Estamos llegando a Huetamo. Gracias y también a otros municipios. Les enviamos un fuerte abrazo desde Morelia. Oiga, el tema de la incertidumbre que existe todavía respecto al proceso judicial que se sigue sobre la elección a gobernador en el Estado. Ya hubo una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, pero también, como se lo platiqué, el equipo por Michoacán, PRI, PAN y PRD están presentando un juicio de revisión constitucional respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Estado. Bueno, Alfredo Ramírez Bedoya, que hasta el momento es gobernador electo de Michoacán, dice que se siente animado y tranquilo por la resolución del Tribunal Electoral. Esto porque fue una resolución unánime. Cinco magistradas y magistrados validaron su triunfo. Eso quiere decir que no detectaron ninguna irregularidad. Es Alfredo Ramírez Bedoya. Nosotros estamos, y lo decimos, con mucho ánimo, y así recibimos la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán. Y les comento por qué. Son cinco magistrados, tres mujeres, dos hombres, y fue por unanimidad la validez. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los cinco, porque es un órgano colegiado, ninguno de los cinco magistrados, magistradas, detectó alguna irregularidad o alguna situación para no otorgar la validez. Al contrario, fue unánime. Eso le da estabilidad al proceso en lo general. nos da a nosotros la seguridad de que será ratificada esta resolución en el Tribunal Federal Electoral.